Continuamos junto a ustedes, son ya las 7 de la mañana con 20 minutos. Nuestro siguiente invitado ya está en nuestros estudios, César Cáuteles, director de Fundamedios. Le hemos invitado para hablar algunos temas importantes en lo que tiene que ver al tema de la comunicación del periodismo. Uno de ellos es el tema del Código de la Democracia, la Ley de Comunicación, y las últimas horas, conocido el fallo de la jueza Quinta Europeana de Pichincha por el tema del caso del Gran Hermano. Dos periodistas, colegas, que investigaron este tema y ahora han sido, tienen ya una sanción. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Lo primero, ¿a qué dimensión llega el caso, justamente, del libro El Gran Hermano, con la sentencia dada a estos dos colegas periodistas? Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Bueno, es un gravísimo hecho que afecta la posibilidad de hacer periodismo que investigue los posibles hechos de corrupción que provengan del poder. Y no hablo solamente de este gobierno, hablo en general. La posibilidad, el mensaje que se envía con una sentencia de este tipo es que cualquier investigación, que en este caso incluso tiene un sustento muy riguroso, de tal forma que ningún dato ha sido desmentido, incluso la investigación sirvió para que se terminaran los contratos que había de empresas vinculadas a la mano del presidente con el Estado ecuatoriano. Y lo extraño es que los únicos juzgados por estos contratos resultan ser los periodistas que han denunciado. Entonces, esto finalmente actúa como esa advertencia que se quiere enviar a todo aquel que quiere investigar estos actos de posible corrupción. Ahora, sería un grave error que los periodistas ecuatorianos nos callemos, nos silenciemos, hagamos caso de esta advertencia. Yo creo que hay que seguir trabajando y hacer lo que cada uno ha hecho siempre, sin temor y sin autocensurarse. ¿Hacia dónde estamos yendo o nos están conduciendo justamente a los medios, a los comunicadores y a los periodistas a futuro? Bueno, realmente es terrible ver cómo se van acumulando los hechos que van afectando gravemente este derecho humano fundamental, que es la libre expresión. Y la libre expresión que se manifiesta a través de la libertad de prensa. Me parece que casos como el del universo, la entrada en vigencia de la nueva ley y del nuevo código de la democracia, la propuesta de una ley de comunicación que contiene una serie de restricciones del trabajo de la prensa y a la sentencia en contra de dos periodistas por una figura legal que además no existe en el país. O sea, se les condena por grave afectación espiritual. O sea, eso no existe ni en el Código Civil ni en el Código Penal. Se les condena además por un monto exorbitante, montos que ni de lejos cualquier periodista hemos visto en nuestras vidas, que son dos millones de dólares. Recordemos que recién la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció contra el Estado argentino, en un caso contra el Estado argentino, por haber considerado que una multa de 20 mil dólares para un periodista era excesiva. Estamos acá hablando de dos millones de dólares. Además, en un juicio promovido por la más alta autoridad del país, el presidente de la República, quien además trata de desdoblarse, desdoblarse como ciudadano y como presidente para demandar por hechos, por actos, que sucedieron durante su gestión pública. No es que los periodistas se han referido a su vida privada. Son actos de su gestión pública. ¿Hemos sido culpables los medios, los comunicadores y los periodistas para tener hoy lo que está pasando? No creo. Yo creo que a la prensa ecuatoriana se le puede achacar errores, se le puede achacar que muchas veces no se ha hecho, digamos, del todo bien el trabajo. Hay deficiencias de formación y eso todos lo sabemos, así que hay una responsabilidad compartida con las universidades, por ejemplo. Pero me parece que no es justo señalar que toda la prensa es corrupta, mediocre, que somos sicarios de tinta, que somos antipatria, que queremos el mal del país, que somos malintencionados, de mala fe, etcétera, etcétera. Eso me parece que es absolutamente injusto. Me parece más bien que la mayoría de comunicadores tratan de hacer de la forma más honesta su trabajo, que la mayoría de medios de comunicación tratan de hacer lo mejor posible y de que evidentemente existen errores. No me parece que la solución para esos errores sea tratar de acabar con la libertad de expresión, con la libertad de prensa, con los medios de comunicación, con los periodistas, sino más bien incentivar a que cada vez se haga mejor el trabajo. No es con palos, no es con cárcel, no es con multas millonarias que se va a mejorar el periodismo en el Ecuador. Pues sin embargo, dentro hay una ley de comunicación donde también busca ciertos artículos que van fuera del contexto de la ley, entre ellos el tema de la profesionalización. Queremos superar esta barrera que tenemos y les quitan el derecho a ciertos profesionales que hoy todos pueden ser periodistas. A ver, no creo que en ese punto, no creo que la ley plantea que todos pueden ser periodistas. Lo que plantea es que el Estado no puede imponer una barrera, que es el título profesional, para ejercer este derecho fundamental de todos los seres humanos, que es la libertad de expresión. Hay que partir de ese punto. Entonces, en una ley no puede estar el tema de esa profesionalización. Lo que sí hay que incentivar es, evidentemente, que los medios de comunicación se vayan conformando cada vez por mejores profesionales. Y eso es un trabajo que yo creo que los gremios, nuestros amigos de los gremios, en lugar de estar quejándose que no existe el tema de la profesionalización en la ley, deberían más bien estar impulsando el tema de la mejora profesional a través de cursos, talleres, talleres, permanentes. O sea, que no sea una cuestión simplemente aislada. Ellos deben hacer un esfuerzo muy grande para que los agremiados, los periodistas, encuentren en los gremios ese respaldo que les permita mejorar su formación. La ley tiene unas disposiciones que nos parece que atentan contra cualquier ejercicio profesional del periodismo, y no es este tema de la profesionalización. Por ejemplo, el tema de la información restricida. Así es, sí, de la información formada. El artículo 29 señala de una forma horrorosa que para publicar cualquier investigación o cualquier artículo, primero hay que consultar al posible afectado, lo cual es un horror. O sea, no va a haber forma de hacer investigación periodística, porque evidentemente, si es que uno va, por ejemplo, donde un funcionario que está siendo acosado de corrupción al cual se le descubre, está con todos los documentos, evidentemente no va a dar su autorización para que se publique esa investigación. Ahora, hay organismos internacionales que han defendido o están en ese proceso en la defensa, o no están de acuerdo con cómo se trata la libertad de expresión en el Ecuador. Hay demandas de inconstitucionalidad en el caso del Código de la Democracia, y hay una ley de comunicación que para todos puede pasar y podría ser vetada desde el Ejecutivo. Hay una serie de procesos que van de la mano, pero que al parecer ni lo uno ni lo otro están dando resultado, que es lo que está pasando desde el marco político, comunicacional y también social en ese prospecto. Bueno, realmente estamos viendo que esta ofensiva contra la prensa está revelando que los cimientos mismos de la democracia en el país están temblando, porque los tres cimientos, las tres patas que existen en una democracia, que es libertad de expresión, independencia del sistema judicial y elecciones libres, están siendo de algún modo afectados. Sabemos que hay una ofensiva contra quienes ejercemos de forma profesional la libertad de expresión, que son los periodistas y los medios. Hay revelaciones que indican que la justicia estaría siendo utilizada para perseguir a medios de comunicación y periodistas. Y hay la afectación a las elecciones libres con este Código de la Democracia. Ahora, ¿qué esperamos? En el caso del Código de la Democracia, la Corte Constitucional tiene que pronunciarse de forma rápida. Son siete demandas. Son siete demandas. Pero además recordemos que en demandas presentadas por la Presidencia de la República, o por ciudadanos pero que son demandas a favor de funcionarios públicos, como el tema del Contralor de que no debe renunciar para ser reelegido. ¿No es cierto? En ese caso, la Corte ha fallado en cinco días, en siete días, dictando medidas cautelares. Lo que esperamos los ciudadanos quienes nos sentimos afectados gravemente en nuestros derechos por la reforma del Código de la Democracia es que la Corte falle con la misma celeridad. De que la próxima semana tengamos ya una resolución en la cual se dicten las medidas cautelares y se suspenda la vigencia de estas normas hasta que se resuelva la constitucionalidad o no de esas normas. ¿Por qué los gobiernos, por qué los presidentes y por qué en este caso ejecutivo en contra de la prensa? Bueno, sería una conversación muy larga, pero nosotros creemos que hay dos factores. Un factor que es, digamos, ideológico, que es un tema de que se considera la prensa como un enemigo, de que parte de estos poderes, lo cual no es del todo cierto. Y luego que en la coyuntura política finalmente pelearse con la prensa y con los periodistas le ha dado buenos réditos al presidente y es un enemigo poco costoso. Es decir, si realmente el poder político, el gobierno se quisiera pelear con los verdaderos poderes de este país, realmente sería muy costoso para ellos. Pero la prensa finalmente es alguien que está ahí todos los días, todos los días estamos dando la cara y es fácil tirarles piedra a quien está dando la cara todos los días. ¿Quién está ganando aquí en esto desde el punto de vista social? Yo creo que nadie está ganando. ¿Y la sociedad como usted? Está perdiendo el país y están perdiendo los ciudadanos que están viendo cómo sus derechos se afectan todos los días, aunque muchos ciudadanos no se den cuenta que estén quizás felices por la buena situación económica, porque pueden consumir, que digan bueno, este tema de las libertades es solo un tema de los periodistas, no me interesa. Pero finalmente en algún momento le va a tocar y ojalá no sea demasiado tarde cuando los ciudadanos reaccionen por la limitación seria de sus derechos y libertades fundamentales. César, finalmente, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el futuro que se nos presenta? ¿Y el presente cómo debemos vivirlo con todo lo que está pasando? Yo creo que sin temor y como dije al principio, los periodistas tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, cumpliendo el sagrado deber que tenemos que es informar a los ciudadanos, que es expresar nuestras opiniones, lo que pensamos legítimamente sobre lo que es la realidad de nuestro país, no podemos callarnos, sería el peor error el que nos callemos y que nos silenciemos y es por eso que, por ejemplo, nosotros hemos dicho que frente al tema del Código de la Democracia los periodistas tenemos que acogernos a ese derecho a la resistencia, si es que la norma finalmente entra en vigencia, una norma inconstitucional y legal a todo juicio. si esa norma entra en vigencia creo que los medios y los periodistas tenemos que resistirnos porque hay un derecho constitucional, el artículo 98 de nuestra constitución nos da el derecho a la resistencia frente a actos de la autoridad que pueden estar afectando nuestros derechos fundamentales. Muy bien, quiero agradecer en esta mañana la presencia de nuestro segundo invitado César Ricardo el director de Fundamedios hemos hablado varios temas en lo que hace relación justamente a la comunicación en el Código de Democracia la ley de comunicación y la sanción a los dos colegas periodistas que realizaron la investigación en la obra El Gran Hermano. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Vamos a...